Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal en este video les voy a mostrar como hacer este chalequito tipo dorera y pues vamos a comenzar con la lista de materiales para este chaleco vamos a utilizar lo siguiente bueno vamos a ocupar hilo yo estoy tejiendo una muestra con este tipo de hilo es más grueso y este se llama ángel o puede ser también del gato bueno yo estoy tejiendo con este vamos a ocupar unas tijeras y botones del color que vayamos a utilizar yo aquí en este le puse un botón blanco y aquí ya se asegura este ya no se abre el chalequito así ya ustedes deciden que color y que tamaño lo van a colocar una aguja para coser el botón y pues sería todo vamos a comenzar con el proceso muy bien amigos para comenzar a tejer nuestra prenda se me estaba pasando comentarles el tipo de gancho que estoy utilizando es un gancho de aluminio este es de 4 milímetros es el recomendado para tejer este hilo porque es más grueso el hilo entonces yo ocupo tejerlo con este ganchillo entonces voy a empezar con un aro mágico y voy a tejer 12 puntos altos de 3 sacadas así así voy a tejer en el arillo mágico mis 12 puntos altos de 3 sacadas todos los puntos que voy voy a estar tejiendo en este van a ser de 3 sacadas van 4 voy a continuar tejiendo esto sería la primera vuelta esta prenda para las 2 piezas son de 10 vueltas son 10 vueltas las que necesita entonces voy a tejer la primera que son los 12 puntos altos así voy a ir tejiendo hasta completar mis 12 puntos altos una vez que ya los tengo voy a ajustar para que quede bien cerradito aquí esta parte entonces la vuelta número 2 la voy a tejer primero voy a levantar una cadeneta voy a tejer una cadeneta de 5 puntos y voy a dar vuelta a mi trabajo entonces tomo la asada y en el siguiente punto voy a tejer voy a tejer un punto alto en este ay perdón esta vuelta va a ir separada de 2 de 2 cadenetas por eso tejimos 2 aquí y un punto alto dos cadenetas y un punto alto así vamos a ir tejiendo dos cadenetas y un punto alto así me deben de quedar mis mismos 12 puntos pero ahora con una separación de dos cadenetas así voy a tejer hasta terminar la vuelta un punto alto y dos cadenetas de separación ya terminamos la vuelta número 2 para la vuelta número 3 voy a hacer un punto alto son tres cadenetas y voy a hacer una separación de cuatro puntos tomo la asada volteo mi trabajo y voy a insertar aquí mismo un punto sobre el punto alto sobre el punto anterior allí lo voy a insertar tejo cuatro cadenetas y en el siguiente punto allí inserto mi otro punto alto es lo mismo que la vuelta anterior solo que en este vamos a tejer cuatro cadenetas de separación así nos va a ir quedando voy a continuar muy bien ya he terminado la vuelta número 3 ahora la vuelta número 4 la voy a comenzar tejiendo grupos de 5 puntos altos tejo mi cadeneta mi primer punto de inicio voy a tejer en cada aquí voy a comenzar con un grupo de 5 puntos altos van tres, cuatro y cinco una cadeneta de tres y en el siguiente cuadrito allí la voy a colgar con punto de enlizado tejo otras tres cadenetas tomo la asada y tejo otro grupo de cuatro puntos solo el primer grupo el primer grupo y el último van a ir de cinco puntos altos los demás van de cuatro puntos altos intercalando así de esta manera para que nos quede un grupo si uno no uno si uno no así hasta terminar la vuelta vamos a continuar ya ha terminado la vuelta número 4 y como les comentaba en el primero y en el último voy a tejer cinco puntos altos ahora la vuelta número número 5 la voy a comenzar tejiendo una cadeneta de seis puntos tres uno dos tres tres cuatro cinco seis van siete perdón van siete puntos volteado y aquí voy a colgar un punto alto me va a quedar un cuadro entonces es un punto cuatro cadenetas un punto alto así más o menos para este trabajo vamos a ocupar 120 gramos de hilo para que si ustedes van a hacer el proyecto compren un poquito más yo casi siempre he comprado el hilo justo y a veces ando batallando porque no me alcanza o porque ya no encontré el mismo tono entonces ahora lo que lo que hago es conseguir hilo o sea compro más hilo del que necesito si por ejemplo para esta prenda ocupo alrededor de 120 gramos pues voy a comprar mejor 150 preferible que me sobre y no que me falte al final y luego ya no encuentro del mismo tono y ese es muy un problema grande porque luego ya no sale la misma el mismo tono ya se acabó el hilo que que estabas utilizando en la tienda donde lo compras entonces es preferible comprar un poquito más de hilo para que en vez de que te falte ya tengas ahí tu reserva de hilo y no andes batallando en ese sentido esa es una opción que que es muy entonces es muy bueno tenerla en cuenta porque luego si se nos decimos no pues dijeron que 120 gramos pues nada más compro eso no compre un poquito más más vale que sobre y lo que a que nos falte bueno ya casi terminó la vuelta número 5 esta está separada son cuadritos de cuatro puntos de separación y un punto alto un punto alto aquí es el final bueno voy a empezar la vuelta número 6 entonces si notan que tejieron la vuelta y no se aplana bien no se baja quiere decir que nos está pidiendo un punto más en cada cuadro ese es un consejo que van surgiendo al momento de ir tejiendo por eso luego ya el tejido nos queda fruncido porque no le dimos el espacio adecuado para evitar esto que se nos vaya haciendo así como concha necesitamos darle un punto más a cada cuadrito entonces voy a destejer esta vuelta y voy a darle un punto más en cada cuadrito entonces aquí mi primer punto de inicio ahí voy a empezar aquí ya he terminado la vuelta entonces voy a levantar una cadeneta de 3 y voy a tejer 5 puntos al 5 puntos 1 2 3 4 y 5 para evitar que mi tejido se fronza entonces voy a meter 5 puntos 4 5 porque este debe de quedar de ir quedando así planito no en concha 3 4 5 así ya se aplano entonces voy a continuar la vuelta muy bien ya he terminado la vuelta número 5 entonces voy a empezar la vuelta número 6 la vuelta 6 es ahora empezar con un en cada espacio de cuadro voy a tejer 2 4 6 8 voy a tejer 2 4 6 8 y en el siguiente voy a tejer lleva 8 puntos en cada espacio intercalado como este entonces voy a empezar a tejer 2 5 entonces voy a empezar a tejer la vuelta número 6 levantó un punto alto y el siguiente voy a contar a partir de aquí voy a contar los 8 puntos van 3 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entonces aquí voy a tejer una cadeneta de 3 puntos en el siguiente cuadrito allí la voy a colgar con punto delizado tejo 3 cadenetas y voy a continuar haciendo mi grupo de 8 puntos altos intercalando un cuadro si, uno no, un cuadro si, uno no hasta terminar toda la vuelta voy a continuar tejiendo la vuelta número 6 así nos va a quedar entonces ahora voy a empezar con la vuelta número 7 levanto un punto alto y voy a tejer 4 puntos 3, 4 de separación voy a buscar el centro de estos 8 puntos altos ahí en medio voy a tejer un punto alto 1, 2, 3, 4, tomo lazada y voy a tejer un punto alto aquí también en cada grupo de 8 puntos altos me van a quedar 2 cuadritos así tejo 4 cadenetas y en el siguiente grupo ahí voy a tejer mi punto alto ahí tejo 4 cadenetas busco el centro de los 8 puntos ahí voy a tejer un punto alto así así hasta completar toda la vuelta recuerden que sobre cada grupo de 8 puntos quedan 2 cuadros separados de 4 cadenetas bueno voy a continuar tejiendo ya he terminado la vuelta número 7 ahora vamos a empezar por la vuelta número 8 esta vuelta voy a empezar con un grupo de 5 puntos altos en el primero y en el último también 5 puntos altos me van a quedar en los demás voy a hacer grupos de 4 puntos altos así 4, 4, 4, 4 entonces voy a comenzar en el primero voy a empezar con un punto alto y voy a completar 5 puntos altos los siguientes grupos de puntos altos van a ser de 4 hasta llegar al último el último también va a llevar 5 puntos altos entonces ya tengo ahí uno tejo 3 cadenetas en el siguiente cuadrito voy a tejer voy a hacer un punto deslizado 3 cadenetas a 4 puntos altos va 1, 2, 3, 4 así voy a seguir tejiendo 3 cadenetas en el siguiente cuadrito voy a pegarlo con punto deslizado 3 cadenetas nos va a quedar así una especie de V 4 puntos altos hasta llegar al último el último de los cuadritos que es este también va a llevar 5 puntos altos los demás llevan 4 bueno voy a continuar tejiendo terminado la vuelta número 8 es así como va a ir quedando ahora vamos a empezar la vuelta número 9 perdón para esta vuelta vamos a tejer un punto alto y 6 cadenetas de separación en cada cuadro vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomo lazada y voy a insertarla aquí en el último punto del del grupo de 4 de 5 ahí entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomo lazada y la inserto así me va a ir quedando cuadros ya un poquito más largos así voy a ir tejiendo en cada bandos 3, 4, 5, 6 el punto alto va a ir insertado en el principio y en el fin de cada grupo de 4 puntos altos de la vuelta anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces ahí voy a ir insertando cada punto alto bueno voy a continuar con la vuelta número 9 hasta terminar ya he terminado la vuelta número 9 ahora voy a empezar la vuelta número 10 esta es la última vuelta voy a tejer mi punto alto doy vuelta a mi trabajo y voy a tejer grupos de 7 puntos altos contando el primero voy a tejer 7 puntos altos van 4 5 6 6 y 7 una vez que ya tengo mis 7 puntos altos voy a tejer 3 cadenetas y las voy a unir con punto deslizado en el siguiente cuadro 3 cadenetas y voy en el siguiente cuadro voy a hacer 7 puntos altos así voy a ir intercalando un cuadro un cuadro lleva 7 puntos altos y el otro no hasta terminar toda la vuelta voy a continuar tejiendo bueno así es como he terminado como he terminado la vuelta número 10 así nos va a quedar la pieza para este chaleco vamos a ocupar dos yo ya tengo aquí una previamente ya tejida y es así como ha terminado nuestro tutorial de la primera parte del chaleco espero les haya gustado no se olviden suscribirse compartir comentar y pues nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego